Hey, hola a todos. Paso por aquí personalmente para darles un aviso y más que todo un agradecimiento. De parte de JC Imperra Production y de Anime Guía Otaku, tanto de YouTube como la de Facebook, les paso a decir un feliz año nuevo a todos. Déjenme decirles que yo soy una persona que normalmente no celebra ningún holiday, un día festivo, pero para mí el año nuevo significa algo completamente diferente. Para mí el año nuevo es un nuevo comienzo para tus proyectos, para tus decisiones, para que cambies algo. Y eso es lo que quiero desearles a ustedes de buena manera. Que traten de cumplir sus proyectos y ojalá que todo le vaya bastante bien en este año. Me lo quiero tomar como forma de agradecimiento también por el simple hecho de que tanto JC Imperra Production como el Anime Guía Otaku son proyectos que yo los hice nacer, pero que ustedes lo están haciendo crecer. Y esos son proyectos que yo decidí hacerlos, pero que ustedes me están ayudando a cumplirlos. De igual manera, quiero por lo menos regresarles ese poco de agradecimiento a todos ustedes. Tanto residentes de las páginas como los visitantes, quiero desearles un feliz año nuevo. Y de igual manera, darles las gracias por hacer que este proyecto que yo tengo a cabo crezca. Así que de igual manera, yo les deseo completamente lo mismo. Así que eso es todo. Gracias. Pasen un buen año. Cuídense. Pásenla bien. Y sayonara. Nada, les quiero decir que soy un hombre quien sueña con proyectos. Y para mí, que no celebro ningún holiday, me frisé. Un día festivo. Quiero decirles que el año nuevo es completamente diferente. Porque para mí, el año nuevo es como un nuevo comienzo.